¡Sí! Me desespero, nena Yo tengo un problema Y es que no te puedo tener a mi lado Una foto y tus besos son mi recuerdo Y esa tristeza a mí me está matando Estoy ansioso de probar aquellos besos que me dejaban loco Me estoy buscando una salida Para no tener que terminar con nuestro amor Eres mi nena, mi nena, mi nena La que yo quiero y por ti muero Me desespero, eres mi nena, mi nena, mi nena La que yo quiero y por ti muero Me desespero y aquí en el cielo Hay una estrellita que se mantiene brillando Que el mundo con la luna y si algún día Después ya se fuera La luna dejaría de brillar con su tristeza Y no quiero llorar, no quiero pensar Y saber que a mi lado ella nunca volverá Te quiero así siempre junto a mí Y amarte por el universo hasta el fin Eres mi nena, mi nena, mi nena La que yo quiero y por ti muero Me desespero, eres mi nena, mi nena, mi nena La que yo quiero y por ti muero Me desespero, me desespero Busco, busco un alcal Que me entregue su amor y que me pueda amar Busco, busco un alcal Que me entregue su amor y que me pueda amar Ya no puedo yo vivir Si no te encuentras junto a mí Mi corazón va a estallar Mi mundo ya no es igual Tu recuerdo me hace llorar Por toda una eternidad Ya no puedo aguantar El sufrimiento me hace llorar Porque no te puedo amar Te quiero justo a mí Amé sentir feliz Me arrodillo ante ti Para que muera Mi nena, mi nena, mi nena La que yo quiero y por ti muero Me desespero Me desespero, eres mi nena, mi nena, mi nena La que yo quiero y por ti muero Me desespero y si algún día a mi lado volviera Sería el hombre más feliz en esta tierra Ya llegó la hora de poderte amarte Llevarte una rosa para conquistarte Y cuando sientas frío Ser tu abrigo Refúgate en mis brazos cuando sientas vacío Vente conmigo, siempre a mi lado Eres la mujer que yo siempre he deseado Ya llegó la hora de poderte amarte Y en mi corazón siempre serás Mi nena, mi nena, mi nena La que yo quiero y por ti muero Me desespero Eres mi nena, mi nena, mi nena La que yo quiero y por ti muero Y te deseo Y te deseo Nena, mi nena, mi nena La marina me la envenena Y a mi nena, y a mi nena La marina me la envenena Él es no back